Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden se reúnen en la Casa Blanca. El presidente de México planteó a su homólogo cinco propuestas para la cooperación de Estados Unidos. Garantizar el abasto de gasolina en la frontera para el mercado estadounidense. Más de mil kilómetros de gasoductos para transportar gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California. Eliminar aranceles en alimentos y otros bienes para reducir precios a los consumidores de ambos países. Iniciar plan conjunto de inversión pública y privada para producir bienes que fortalezcan nuestros mercados y eviten importaciones. Ordenar el flujo migratorio y más visas de trabajo temporales para que no se paralice la economía por falta de mano de obra. Durante el encuentro, ambos mandatarios afirmaron que la relación entre México y Estados Unidos es sólida y productiva. Soy Cintia López para Yo Influyo.